Sefar, líder en equipos de En este segundo bloque de Mundo Agro vamos a hablar con Álvaro Quegay, estuvo en Jesús María en la exposición rural para presentar los cambios que se vienen de la mano de Agroactiva 2015. Se mudan a General Monge, una localidad que dicen va a tener por supuesto nuevamente la afluencia de público correntino, entrerriano y cordobés. Buena parte de los visitantes de Agroactiva pertenecen a la provincia de Córdoba. Álvaro Quegay nos hablaba de los motivos por los cuales Agroactiva se muda a Monge en la edición 2015. Sin financiación en el campo las cosas no avanzan y lo que el productor necesita es acelerar los tiempos. Por eso Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario, adquisición de maquinaria agrícola, capital de trabajo para el sector tambero, compra de insumos agrícolas. Y tarjeta Bancor Agro. Estamos de su lado. Después de tres años de estar en Cañada de Gómez, muy bien atendidos y muy satisfechos por las muestras que llevamos a cabo en ese lugar, hemos resuelto cambiar de sede, también acompañando un poco la consulta que han hecho con los expositores, que habían con buenos ojos una rotación no muy grande en kilómetros, siempre en la zona de la provincia de Santa Fe, relativamente cerca de Rosario. Así que así estamos. Del 10 al 13 de junio estaremos en la localidad de Monge, también con una muy buena facilidad de acceso, porque estamos sobre la autopista Rosario-Santa Fe y, como te decía, 60 kilómetros de Rosario, que es la ciudad que brinda el soporte logístico que un evento de las características de Agroactiva necesita. Decías, en el centro de la provincia de Santa Fe, tal vez como una muy buena oferta en materia de exposición para la gente de la provincia, para la gente del litoral que se ha sumado, que ha visitado Agroactiva en este último tiempo, y también para la misma gente de Córdoba. Por supuesto. Estamos casi en el centro de la provincia de Santa Fe, eso va a propiciar seguramente una representación más repartida del público santafesino. Entre Ríos es una provincia que ha crecido notablemente y vamos a tener facilidad de acceso, tanto desde Paraná como desde Victoria. Los cordobeses son fanáticos de Agroactiva, así que teniendo Córdoba el 25% del público de la feria, por ahí va a quedar más cerca para otros productores de Córdoba, más que los que están relativamente cerca de la Ruta 9. Y un sector que nos ha aportado un público creciente este año y que no hemos percibido es la Mesopotamia, especialmente Corrientes, Misiones y bueno, seguramente también Formosa, que no es Mesopotamia, pero son provincias que han crecido y van a estar un poquito más cerca. Así que ya empezaremos, como todos los años, a trabajar muy fuertemente en lo que es la difusión y la captación de público para que Agroactiva siga siendo la muestra genuina que represente todo el potencial del campo argentino. Y unido a eso estamos proyectando sumar algunos espacios nuevos a la feria para hacerla también más amplia en contenido. Ya los sectores de aviación agrícola y ganadería que tienen unos cuantos años están muy afianzados, así que vamos a direccionar algunas acciones fundamentalmente pensando en lo que es lechería, vitivinicultura y avicultura con alguna otra actividad que por ahí también pueda aparecer. Bien, y en ese aspecto, siempre tratando de brindar lo último en materia de tecnología, en maquinaria, también en genética, para la agricultura, para la ganadería, la participación de empresas. Sí, por supuesto, las empresas, no solo que nos acompañan, sino en lo que es tecnología, saben que Agroactiva es el lugar donde presentan y lanzan al mercado sus novedades, digamos, más allá de que los años pueden ser mejores o peores por circunstancias que la organización de la feria obviamente no maneja, los expositores saben del poder de convocatoria y difusión que tiene Agroactiva y por eso nos acompañan y presentan muchas novedades. Y en cuanto a genética, está claro que en los últimos años cada vez más cabañas de distintas razas nos están acompañando y también es un momento del año importante y un lugar elegido también para presentar animales de la mejor calidad y genética. Bueno, lo último, para las personas que ya vayan poniendo lo que establece la estrategia para el año que viene, particularmente las empresas. Monge cuenta con importante infraestructura para que puedan hacer pie precisamente en esta exposición y a la vez una red carretera interesante e importante para llegar a este lugar. Sí, tenemos la localidad anfitriona de Monge que por supuesto va a ofrecer la hospitalidad arrancando por sus autoridades municipales que nos han recibido con los brazos abiertos. Hay que destacar que hay todo un corredor semiturístico, digamos, en torno al río Paraná y al río Coronda que ofrece una enorme cantidad de cabañas y complejos de alquiler que va a hacer que mucha gente, fundamentalmente los expositores, no tengan que ir hasta Rosario para alojarse. Estamos en una zona de fácil acceso, con buenas comunicaciones, con autopista. Esa autopista se interconecta con la autovía de la Ruta 19, con la autopista Rosario Córdoba, con la autopista Rosario Buenos Aires. O sea que entendemos que estamos en un lugar donde va a ser óptimo el acceso para que productores de todo el país y la gente de todo el país que quiera visitarnos, obviamente lo hagan. Hace clic. Seguinos en www.srjm.org.ar Ingresá y conoce más. Informate y encontrá el dato que estabas buscando. Sociedad Rural de Jesús María. También en la web. Y ahora nos vamos a la pausa para el último bloque, lo prometido. Por supuesto, innovaciones en materia tecnológica en sembradoras agrometal. La fábrica de Montemais, que presentó todas sus novedades en la dinámica oro de la mano de Aldo Cristante Implementos Agrícolas. Pausa y ya seguimos. No se vayan. Perdón. Más información www.srjm.org.ar